El hermoso Centro de Bogotá que además se está renovando, arreglando y mucho más. Bienvenido, buenos días Diego, ¿cómo amaneció el día de hoy? Hola Isa, muy buenos días, saludos para usted y para toda la teleaudiencia que hasta ahora nos ve a través de Canal Capital. Pues el día amanece muy tranquilo, aquí en pleno centro de Bogotá, estamos en la localidad Mártires y estoy en un colegio muy, pero muy, muy especial, es el Instituto Técnico Central. Como se pueden dar cuenta, a esto ahora empiezan a llegar los estudiantes y pues el padre, el hermano, la asallista José Gregorio Contreras, nos llamó la semana anterior a nuestra línea de desahogo, la 310-2630927, para contarnos una problemática que vienen padeciendo desde hace algunos meses y es la proliferación de habitante de calle en el sector. Hermano, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí con los chicos iniciando la jornada estudiantil. Bueno, lo vemos que está usted muy deportivo hoy, ¿no? ¿Dónde dejó la sotana? No, la dejamos guardada, hoy tenemos día deportivo. Ah, bueno. Bueno, cuéntenos exactamente qué es lo que está pasando acá. No, pues nosotros estamos viviendo una problemática de inseguridad porque al cerrar todo lo que es el programa de la L, pues se nos ha venido desplazando hacia aquí, hacia el sector, mucho habitante de calle, hasta tal punto que ya es inhabitable este sector. Entonces, los chicos nos los roban a diario, los papás les toca traerse a los niños y venirse con un palo en la mano porque es una inseguridad terrible. Y fuera de eso, nos están colocando zonas de lo que se llama recolección en la fuente. Los habitantes traen toda la basura, hacen ahí el reciclaje, dejan esto terrible. Y ya eso, los malos olores, las moscas, todo esto se está viviendo inhabitable, terriblemente. Y bastante complicado esto teniendo en cuenta que esta institución ya lleva cerca de 112 años. El edificio es patrimonio arquitectónico no solo de Bogotá, sino también de la nación. La institución merece un cuidado especial y pues prácticamente está conviviendo con una población bastante complicada, ¿no? Sí, y además pues ocupamos el primer puesto como establecimiento público en las pruebas de Estado Saveronce. Es una institución que lleva más de 115 años ofreciendo educación de buena calidad, pero ya los profesores de cátedra ya ni siquiera quieren venir a trabajar acá porque los pobres les roban los espejos, a uno les robaron la moto la semana pasada. Y la semana pasada, el viernes, nos estimaron dos chicos de décimo, se los llevaron para el sector de San Vitorino y les quitaron los celulares. Y los papás angustiados porque los ladrones se llevaron a los tres chicos de décimo para allá, para ese sector. Claro, merece una importancia este centro educativo, no solamente por la historia, sino... No sé si ustedes recuerden, ustedes han sido televidentes muy juiciosos hace aproximadamente unos 20 años. Aquí se grabó una de las primeras series juveniles de colegio, ¿recuerdan? Diego quiere hablar. ¿La de Francisco el Matemático? No, décimo grado. ¡Ah, décimo grado! ¡Bajo allá! Oígame, pero Diego, yo le quiero... Claro, esta... cuénteme. No, pues yo le quiero preguntar, este sector que no me logro ubicar mucho, quizás si lo veo el edificio por fuera lo ubico, adentro pues no lo conocía. Este Instituto Técnico Central queda cerca del Bronx, ¿ha cambiado algo la problemática luego de la intervención hace un año ya largo de ese sector del Bronx? Bueno, este colegio queda en la calle 13 y por la carrera 16, entre carrera 16 y 17. Queda muy cerca también a lo que es el Hospital San José, a la Plaza de España. No sé si recuerden que a este lado fue uno de los primeros terminales de transporte donde salía una empresa de transporte intermunicipal que tomaba hacia el occidente del país. Entonces aquí llegaban las primeras flotas y desde aquí uno tenía que salir hacia Ibagué, Ibagué especialmente y lo recuerdo mucho por eso. Y lo que nos dice el hermano José Gregorio, nombre de santo, ¿no? No se esté ni mandado a hacer ustedes, de pequeñito estaba para hacer cura. Sí, eso dicen. Bueno, ojalá haga el milagrito, si no se lo hacemos nosotros. La intervención del Bronx sirvió para que una gran cantidad de población de habitante de calle empezara a tomar los alrededores de la zona como sus sitios para convivir, para estar todo el tiempo. Y pues hombre, ¿cuántos estudiantes tenemos acá? Cerca de 1.300 aproximadamente. 1.300 en la mañana y 3.000 en la tarde y en la noche. Aquí salen a las 10 de la noche. Imagínense, Mauricio, Isa, la gente estudiando acá, haciendo sus carreras técnicas y saliendo a las 10 de la noche de por acá. Complejísimo. Y Diego, ¿a quién le va a tocar usted las puertas o qué podemos hacer para ayudar a esta situación que me parece realmente compleja? Bueno, aquí lo que vamos a hablar inicialmente es empezar a tocar las puertas de la Secretaría de Integración Social, que son los primeros respondientes en el tema de habitante de calle, para que nos acompañen acá, hablen con los habitantes de calle, sobre todo Los Ángeles Azules, que en semanas anteriores nos colaboraron mucho. Pues aquí también tienen que hacer presencia Los Ángeles Azules, empezar a hacer una intervención fuerte también con la Secretaría de Integración Social. Vamos a hablar con la Policía Metropolitana también para que aumente la seguridad en el sector. Y pues a quien nos toque, pues empezamos a golpearles. ¿No le parece, padre? Sí, nosotros le agradeceríamos muchísimo porque de pronto esta situación, si no se controla, se sale de manos. Y los padres de familia ya están definitivamente cansados porque ellos necesitan seguridad para sus niños. Vale. Pues si les parece, en la siguiente entrada, en el siguiente directo, hablamos con algunos padres de familia y les cuento datos curiosos de este centro educativo. ¿Sabían, por ejemplo, cierto, padre, que aquí nació el baloncesto? Aquí nació el baloncesto colombiano con el mano Munier. Y tenemos una cancha que es la primera cancha que se hizo en Colombia de baloncesto. Esto cumple con las especificaciones internacionales y además con una arquitectura bastante especial que se las voy a contar en el siguiente directo. Por lo pronto, estamos en Jornada Deportiva, ¿no? Sí. ¿Diego? ¿Me iban a preguntar algún estudio? Sí. Cuénteme. Usted está diciendo al padre, pero él es hermano lazayista, entonces sería hermano. Ah, sí, sí. Hermano, hermano. ¿Padre o hermano? Hermano de lazaye. Ah, bueno. Hermano de lazaye. ¿Cómo te digo hermano? De San Juan Bautista de lazaye. Diego, yo le tengo una tarea para nuestra próxima entrada, pero qué bueno que el hermano nos ayude a contarnos un poco de la historia de San Alejo, porque hoy se celebra el Día de San Alejo. San Alejo. Hermano, ¿conoce la historia de San Alejo? De San Alejo no. No, el cuarto de San Alejo. Del cuarto de San Alejo sí, pero la de San Alejo no. Bueno, pues nos vamos a poner la tarea con el hermano José Gregorio y ya en el siguiente directo les tenemos la historia de San Alejo, que no es el cuarto. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes, por supuesto. Estos vengas, se lo arreglo. Diego, nos vemos más adelante. Ok, chao. Chao. Y también. Y también. ¡Gracias!